Cuerpo técnico Miguelito, el hombre, el niño de las copas. ¿Cuántos títulos ha levantado Miguelito? ¿Cuántas copas ha levantado Miguelito? Me decía mi amigo, vamos a ver el deporte ahí, vamos a ver fútbol ahí al estadio. Y yo, vamos, y a mí me gustaba. Vine yo al estadio y me dijeron que si quería trabajar, y yo dije que sí. Y después abrí mi PC, por ahí me decía, me dijo, ¿cómo te digo? Porque el joven me dijo que si quería trabajar, y yo le dije, sí, está bien, digo yo. Venía hasta el siguiente día, entonces me digo, mira, ese primer contacto fue como, estamos hablando como uno de los 2015, 2016, y él me dijo, ya me decía, dame tu número, para llamarte, y ya, por lo menos te decían que puedas sacar los materiales, que es los balones, los chalecos, tener el agua ahí, para que no le falte a los jugadores. Bueno, tengo ya, cuatro años de estar con el equipo de Real Esteliz, y ya me ha gustado mucho, como le digo a mi familia, que a mí me gusta mucho el fútbol, le digo yo, y me gusta estar ahí con Real Esteliz, le digo yo, no me gusta estar en otro lado. Como te digo, yo soy humilde, una buena persona, y algo puedo creer, lo que me pongan a hacer, y todo. Con la juvenil he levantado seis, con la mayoría cinco, once títulos por todo, fue con la juvenil y mayor. Bueno, me sentí muy feliz, muy contento, mi familia estaba bien alegre, porque me comentaban ahí, pues, ella miraba todo en Facebook, y me hiciera felicidad, estaba contenta, que casi, pues, mi mamá casi ya lloraba. Bueno, me gustó, pues, porque fue mi primer viaje a viajar con Real Esteliz, y estaba feliz, pues, porque un primer día, pues, viajar así, en un torneo así, de contra acá, y me sentí feliz, pues, hasta que el equipo ganó allá en Conquimortagua, hicieron un pasillo de jugadores, pues, porque fue mi primer torneo que andaba así, y yo contento, pues, está bien. Bueno, lo que les quiero decir, pues, a la gente, que era la afición, pues, que siempre me han comentado, pues, que soy buena persona, yo con ellos, pues, soy bueno también, porque yo también, como te digo, yo empecé a viajar con ellos, con la bala kamikaze, empecé a viajar también en todos los viajes donde ellos iban, y, bueno, son una buena persona ellos, siempre conmigo, ahí están atentos de mí ellos. Bueno, me veo, me veo contento, sinceramente, no se lo puedo negar a nadie, yo estoy bien con el club.